No voy a permitir que nada ni nadie me lo amargue, ¿entendiste? Y si te saliste de tu casa para andarte con romanticismos y estármelo echando en cara todo el tiempo, es mejor que te regreses a Lima con India. No es eso, Mónica, es que... Y esto se acabe para siempre. Mónica. Mónica. Mónica, pero sí, yo no he dicho una palabra que pueda molestarte. ¿Ves lo que te digo? Estás cambiando conmigo. Ya no eres la misma. No digas eso, amor. Yo te quiero mucho, mi nina, igual que antes. No, igual no. Más. Más que nunca. Te quiero. Lo que pasa es que me da rabia. Me da rabia que nunca dejas de hablar de Yolanda. Que siempre estás pensando en tu casa, en tu hija, en tu esposa. No estoy celosa. No te das cuenta que tu gatita está celosa. Pero yo no te he dado motivos para eso. Además, el hecho de que esté aquí contigo demuestra algo, ¿no? No te molestes conmigo, sí. Ya sé que me puse un poquito malcriada contigo, pero no volverá a suceder. Te lo prometo. Llegaste a hablar de terminar conmigo. De que lo nuestro se acabara para siempre. ¿Te dolería mucho? Si tú me dejas, no sé lo que sería capaz de hacer, Mónica. Si me abandonas, creo que te mataría. Soy un hombre que lo ha puesto todo a una sola carta. Y ha puesto su vida en esa jugada. No me hagas que la pierda, Mónica. No me dejes nunca. Nunca. Está abierto. Laurita va a salir ahora. Vine a avisarle que ponga especial el empeño en vigilarla. No me la pierda de vista. Sí, señora. Ella ayer inventó que se iba a jugar tenis al club y yo no la dejé salir porque usted no estaba aquí. Sé muy bien que esas saliditas son para encontrarse con alguien. Bueno, eso a mí no me consta. Tenemos que agarrarla. Y usted es el único que me puede ayudar. Tome. Esto es en agradecimiento por lo que usted está haciendo. No, señora, deje eso. Acéptelo. No, de verdad le digo que no es necesario. Ande. Yo sé que usted lo necesita. Úselo para comprarle algo a su mujercita. Bueno, pero que conste que solamente porque usted me lo insiste, ¿ah? Sí, sí. Pero vigílela. No despegue el ojo de Laurita. Sí, seguro. A donde quiera que ella vaya, me la sigue. No se le despegue. A sus órdenes, señora. Vine a cambiar. Vine a ver si el chofer estaba bien instalado. Dígame, usted no tiene un buen equipo aquí, ¿no? No, señora. Ana, tráigale el que esté en el estudio. Total, nunca se usa. Pase por la terraza, Miguelón. Ah, ¿vas a salir? Ahora resulta que es todo un acontecimiento cada que me ven vestida para salir, ¿no? Enseguida viene la preguntita. ¿Vas a salir? No te extraña que tengamos que fiscalizarte después de lo que hiciste. Yo estoy acostumbrada a tener libertad, papá. Y ahora resulta que mamá no quiere que salga sola. Por favor, ni que estuviéramos viviendo en la edad media. Tú te lo buscaste, Laurita, no te quejes. No, 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 no. A mí esto me parece una cursilería, pero bueno, total, no me quejo. Resulta mucho más cómodo salir con el chofer. Así no me tengo que preocupar ni en manejar ni en estacionarme. Y Rubén, parece que no se conforma con el rompimiento. Ayer estuvo aquí y me parece que sigue interesado en ti. No sé. Tal vez eso se pueda arreglar, Laurita. ¿No piensas en la posibilidad de volver con él? Permiso. Fue tu novio varios años. Tiene que haberte gustado. Además es un joven de tu clase. Fino, educado, serio. El hombre que te conviene, el que te va a hacer feliz. No le digas nada más, Esteban. Ella va a salir. Baja ya. Chao. No te preocupes. Pronto vamos a saber con quién anda ella. Ya sabes que le puse al chofer para que la vigilara. Ahora hay que darle una buena propina a tu espía. Te cuida, ya lo hice. Es que me parece vergonzoso que un hombre extraño esté detrás de mi hija para saber lo que ella hace. Bueno, a ti no se te ocurrió una mejor manera para enterarte, ¿no? Pero es que yo no veo que ella avances en esto. Porque ese Miguel lo lleva días ya vigilándola y no ha podido averiguar nada. No, tal vez Laurita anda con mucha precaución ahora. Pero en algún momento se descuidará. No, hay algo que no me gusta. Que no me gusta nada. ¿Sabes? Yo tengo mis sospechas acerca de este chofer. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir con eso de que tienes sospechas del chofer, Esteban? ¡Explícate! Está clarísimo, Hortensia. El hombre es así, medio bruto, desfachetado, que toma toda la ligera. ¿Quieres decir que no está cumpliendo bien con mi encargo? Exactamente. Porque si Laurita estuviera saliendo con otro hombre, él hace rato ya lo hubiera descubierto. ¿Crees que no la vigila bien? Creo que ni siquiera se mueve del automóvil cuando deja a tu hija en alguna parte. Y cuanto más tiempo se demore, más dinero recibe de ti. No, 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 no. Hoy es el primer día que le he dado plata. No, yo estoy segura que Laurita está tomando precauciones para que nadie la vea con ese hombre. Pero si está saliendo con otro hombre, ¿por qué no habla de él así, delante de nosotros, de frente? Bueno, debe estar evitando otro escándalo. Y supongo que por consideración a Rubén. Laurita no tiene consideración ni de Rubén, ni de nosotros, ni de nadie. ¡Y tan buena crianza que dices tú que le diste! ¡No me critiques ahora! Si mi hija se ha enamorado por ahí, será de un hombre de su condición, que valga la pena. Mientras que tu hija... ¡Bastarda! Mira con quién se metió. Con un malandrín, un corriente. Nada menos que con el hermano de María Emilia. Pa' allá. Y yo pa' acá. Jaque mate me te puedo. ¿Ah? Jaque mate, pues. ¡Qué frustración! ¿Cómo fue? Yo no vi, ¿cómo fue? En este movimiento, mira. Tú moviste para acá, yo moví de la mía para acá. Ahí está. Otra vez con la reina. Me ganaste. ¿Cuánto te debo ahora? Cinco mil cincuenta soles, exactamente. ¿Vamos al desquite? No, 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 no. Yo creo que voy a renunciar a jugar a Jigris. En este plan me voy a arruinar. Pero si nunca me pagas. Bueno, yo ya no ando mucho por el barrio y no quiero toparme con el buitre. Así que cuéntame, ¿cómo están las cosas por el barrio? Ah, no sé. Yo no sé nada. Yo solo estoy poniendo mis ladrillitos. Un poquito de cemento. Un ladrillito. Y todavía no se te ha caído ninguna pared. No, el viejo me mata. Mira, tú sabes cómo son las cosas por la casa. Mira, la que está así, media rara, es Susanita. Está callada. Está muda. ¿Que no habla? No puede ser, no te creo. Si a ella no le para la boca. Pues está muda. Ya no se pelea con Rita, no se ríe, ya no baila sola. Y antes bailaba sola. Nomás para callada, pensando. Yo no sé en qué pieza tanto. Qué raro. ¿Por qué no vas a verla? No, no, tu viejo me mata si me aparezco en esa casa. Lo de Susanita conmigo se está volviendo imposible. ¿Qué puedo? A Susi le pasa algo. Y yo estoy seguro que ella tiene algo que le preocupa mucho. Y yo quiero saber qué es. Fíjate, antes yo le decía señor al padre de Alejandro. Ahora, ahora le digo viejo porque hasta yo le he perdido el respeto. Por supuesto. Bueno, mi amor, ya. Vamos a dejar ese rollo que ya no tiene arreglo y pasemos a lo tuyo. Porque lo tuyo sí espero que con el favor de Dios se pueda resolver. A ver, tú sabes que Lalo está en casa de don Rudencio. ¿Hablaste con él? No. Primero quise conversar contigo, hija. Yo quiero que tú me comprendas, Rocío. Una, bueno, una está vieja y tiene su forma de ver las cosas. Y a veces hay cosas que una no entiende. Mamá. Ya. Sí, hija, sí. Yo. Mira, ese enamoramiento de Lalo y tú. Bueno, a mí como que no me cabía en la cabeza. Pero ya, ya, ya me voy haciendo a la idea. No, claro. Claro, ustedes no son hermanos. Es lo que tú dices, no son hermanos. Lo que pasa es que como yo los crié juntos y... Janita, yo quería decirte que... No, 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 mi amor, no, no. Ya, 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 de verdad, de verdad que ya lo acepto. Fíjate, ahora hasta me gusta, Rocío. Verlos a ustedes dos, casados. Ay, vine a dar quién mejor que Lalo para ayer, ¿no? Con lo noble que es y lo que yo lo quiero. Podemos preparar el cuarto de él para los dos. Total, ya Miguelón nunca duerme aquí. Y si alguna noche se queda, que duerma ahí en el sofá total. Ay, verlos a ustedes juntos, felices. Y después los nietos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!